¡Soy Indira Webb y mi seña es esta! Estoy la más cordial bienvenida a nuestro último encuentro en su programa Mi Seña, Tu Seña. El día de hoy vamos a hacer un repaso por todos los aprendizajes a lo largo de estos 12 episodios. De inmediato pasamos al segmento, a la primera. En este momento vamos a dar inicio al repaso de la lección anterior, donde aprendimos las señas de los meses del año. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre También recordaremos las lecciones anteriores, donde abordamos las normas de cortesía, estados de ánimo, miembros de la familia, las características de las personas y el tiempo. Comencemos. Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias ¿Cómo estás? Gracias 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 Mama 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 Papa 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 hijo 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 hija 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 mañana 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 tarde 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 noche 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 repetir hola ¿cómo estás? gracias gracias mamá papá hijo hija ¿cómo estás? gracias 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 mamá papá hijo hija y 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 tarde, noche, repetir, hola, ¿cómo estás?, gracias, mamá, papá, hijo, hija, mañana, tarde, noche, repetir, hola, ¿cómo estás?, gracias, mamá, papá, hijo, hijo, hija, mañana, tarde, noche, siempre recuerden practicar en casa con sus amigos y amigas y familiares. Es momento de hacer nuestro primer corte comercial, pero al regresar estaríamos recortando algunas de las palabras estudiadas en las lecciones anteriores. Gracias por seguir en sintonía en el programa Mi Seña, Tu Seña. Ahora les invito a pasar a nuestro segmento Una y Una, donde recordaremos las palabras de las lecciones anteriores. Hombre 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 Mujer 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 C Mujer 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 Enojado, 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 sordo, 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 oyente. Ollente, oyente, joven, 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 adulto, adulto. Repetir. Hombre. Mujer. Alegre. Triste. Enojado. Sordo. Ollente. Levanta. Bile. Si você sonido, sonidos. Increíble. Enjuntar. Mujer, alegre, triste, enojado, sordo, oyente, joven. adulto, repetir, hombre, mujer, alegre, triste, enojado, sordo, oyente, joven, adulto. Es importante que siempre practiquen en casa, ya sea con sus familiares, amigos y amigas. Es momento de hacer nuestro segundo corte comercial, pero al regresar formaremos oraciones. Seguimos con mucho más del programa Mi Seña, Tu Seña. Ahora pasamos al segmento de corrido, en el que formamos oraciones con lo que hemos aprendido durante el programa. Ahora, practicaremos usando las señas en frases cortas. Pongan mucha atención y repitan conmigo. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Hola, mamá. ¿Cómo estás? Hola, mamá. ¿Cómo estás? Él está alegre. Mañana jugará en Granada. Él está alegre. Mañana jugará en Granada. Él está alegre. Mañana jugará en Granada. efforts En la noche, mi hermana fue al hospital. En la noche, mi hermana fue al hospital. En la noche, mi hermana fue al hospital. El 19 de febrero, mi hija viene a Managua El 19 de febrero, mi hija viene a Managua El 19 de febrero, mi hija viene a Managua Mi esposa es sorda Mi esposa es sorda Mi esposa es sorda En la noche, la familia comió pollo En la noche, la familia comió pollo En la noche, la familia comió pollo Nosotros vivimos en Rivas Nosotros vivimos en Rivas Repetir Hola mamá, ¿cómo estás? Él está alegre Mañana jugará en Granada En la noche, mi hermana fue al hospital El 19 de febrero, mi hija viene a Managua Mi esposa es sorda En la noche, la familia comió pollo Nosotros vivimos en Rivas Repetir Hola mamá, ¿cómo estás? Él está alegre Mañana jugará en Granada En la noche, mi hermana fue al hospital El 19 de febrero, mi hija viene a Managua Mi esposa es sorda En la noche, la familia comió pollo Nosotros vivimos en Rivas Repetir Repetir Hola mamá, ¿cómo estás? Él está alegre Mañana jugará en Granada En la noche, mi hermana fue al hospital El 19 de febrero, mi hija viene a Managua Mi esposa es sorda En la noche, la familia comió pollo Nosotros vivimos en Rivas Es importante que siempre practiquen en casa Ya sea con sus familiares, amigos y amigas Gracias por compartir tu talento acá en el programa Agradecemos que nos hayan acompañado Durante estos 12 programas Y he aprendido muchísimo sobre el lenguaje de señas nicaragüense Soy Indira Webb Y mi seña es esta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video